La Fórmula Presidencial En el Parlamento, Felipe Carvallo es diputado de Compromiso Frente Amplista, electo por Montevideo. En la Junta Departamental Capitalina está el Edil Pablo González. En el actual gobierno hay varios jerarcas, miembros de la 711. Julio Calzada es el Secretario Nacional de Drogas. Marcos Sotegui es el Coordinador del Área de Políticas Territoriales de la OPP. A nivel ministerial está Leónel Brioso, Subsecretario de Salud Pública. En el Ministerio de Industrias está Sebastián Torres, Director Nacional de Industrias. En entes y organismos del Estado están Milton Machado, Presidente de OCE, Jorge Zetailich, Presidente de AFE y Leonardo de León, Director de ALUR. El sociólogo Gustavo Leal es el Presidente de la Fundación Propuesta Uruguay 2030. Otros jerarcas afines a las 711, pero que no forman parte de la orgánica, son la Presidenta del Directorio de ACE, Betri Silva, y Cristina Lustenberg, del programa Uruguay Crece Contigo. La lista trabaja en la formación de un espacio programático con el Partido Comunista, el MPP, la Liga Federal y el Frente Unido, de cara al Congreso del Frente Amplio, y seguramente se extenderá a un acuerdo electoral para octubre del año que viene. Gracias por ver el video.